Mantiene las esperanzas de concretar su viaje a Cali, Colombia. Lorenzo Rodríguez, estudiante del Colegio Gustavo Ríez, es todo un talento en el ajedrez, tanto que ostenta el título de subcampeón nacional de ajedrez juvenil 2015 en la categoría sub-14, y por ello está apto para participar en el XXVI Torneo Panamericano de Ajedrez de la Juventud que se realizará en Colombia, y su mayor obstáculo pasa por el lado económico. ¿Quiere este viaje? Tú estás tocando puertas, ¿verdad? Sí, estamos tocando puertas a la gerencia regional y a la Municipalidad Provincial de Trujillo para que nos brinden un poco de apoyo para el torneo, y también en mi colegio está que me apoya el Colegio Gustavo Ríez, está haciendo campañas y actividades para apoyarme en mis fondos económicos. Fue también tricampeón regional de ajedrez la libertad sub-12 y sub-14, entre otros títulos. Lorenzo está ilusionado, por lo que su centro educativo realiza varias actividades. ¿Cuánto tenéis eso? ¿Qué va a ser bueno? ¿Y de qué todo me va a salir bien si es que yo entreno y me dedico a esto? Gracias. 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 Gracias.